¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente que como siempre está con nosotros empezando a engancharse a través de el fanpage de TVX Noticias y bien nosotros empezamos el programa y bueno hay novedades definitivamente hemos compartido para todos los amigos seguidores la conferencia de prensa que brindó a partir del mediodía el técnico de la selección el argentino Ricardo Areca donde ha dado a conocer pues los 19 jugadores del medio local que han sido convocados para un microciclo que va a darse desde el martes 2 martes primero en todo caso martes primero al viernes 4 de septiembre ¿No? Cuatro días va a trabajar con estos 19 jugadores luego vamos a ir a a dándoles a conocer los convocados hay novedades hay gente joven está lo de Sandro Rengifo de Cantolao está el chico Zúcar de Deportivo Municipal Dioses de Deportivo Municipal así que hay novedades hay hay novedades pero vamos con el saludo de los compañeros vamos con Carlitos y Pan ¿Qué tal Carlitos? Buenas tardes. ¿Qué tal Ale? Buenas tardes a ti buenas tardes también Iván y a todos nuestros seguidores ¿No? De TVX Noticias tal y como lo lo dijiste ¿No? Hace algunos minutos recién acabó la conferencia Ricardo Areca dando a conocer una lista de convocados que para muchos eh es causa sorpresa por la juventud que representa no solamente con los jugadores que tú lo mencionaste Alex sino también podemos nombrar a otros de ellos como es el caso de Yamiro Oliva de la San Martín Oslin Mora de Alianza Lima Jesús Pretel también ¿No? De Fugo Club Melgar y también eh algunos jugadores que quizás eh en las redes sociales están diciendo ¿No? Que que quizás debieron estar tal es el caso de Gianfranco Chávez de Sporting Cristal que está está cumpliendo su labor y también algunos en cuanto a los hinchas de la U el tema de Santillán ¿No? Que que también está demostrando ser un un buen defensa que le está dando solidez a la la defensa crema pero obviamente como tú lo mencionaste se hace un microciclo que es habitual en Gareca que realiza cada mes creo y así que es 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 bueno ¿No? Probar con con jóvenes ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente ya. Siempre va a darse para la polémica pues señor. Sí, sí, sí. O sea vamos con saludos Iván para ir para ir justamente a hablar de los nombres. ¿Qué tal Iván Salcedo? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Un abrazo a toda la gente que siempre se engancha al Facebook Live y de TV y Noticias. Sí, con bastante info el día de hoy. De hecho que lo principal, el platillo principal es los convocados de la selección. No obstante también hay distintas noticias como por ejemplo en este momento está jugando está jugándose la semifinal del ATP Cincinnati para la gente que es fanática del tenis. Un preámbulo del U's Open empieza 31 de agosto a fin de mes en la gran manzana Nueva York. Y bueno, pasa lo siguiente que en este momento Estefano Sissipas que es griego está ganando y en la otra llave está el gran Novak Djokovic ante Bautista el español. De ahí sale el finalista así que veremos qué sucederá en este en este final ¿No? De el tenis. Y sí, lo de Gareca, lo de Gareca ya nos explayaremos con algunos nombres nuevos. Ya más adelante estaremos hablando de eso. Dale Alex. Así es, Iván. También lo que va a ser también la fecha número nueve del Tornado Apertura que empieza el día de mañana entre mañana sábado, lunes, mañana sábado veintinueve, lunes treinta y uno y martes primero de septiembre se van a dar los componentes de la fecha nueve. Pero vamos con la noticia que está fresca, vamos a mostrarles todo lo que hacen pantalla ahí con con el señor Carlitos San Juan. Los convocados, los diecinueve convocados para este microciclo de Ricardo Gareca. Hay novedades definitivamente, hay sangre joven como tiene que darse. Sí. Ahí están los nombres, ¿No? Ahí están los nombres entonces. Convocatoria, selección absoluta, septiembre veinte veinte. En el tema de los arqueros no hay novedades, ¿No? O sea, están los dos que uno suponía, ¿No? Carlos Cáceda. Fijos. De Carballo, este, Carlos, este, Iván. Sí, ya son son los los arqueros que han estado dentro del del microciclo, dentro de de las eliminatorias, ¿No? En el antiguo mundial, por ahí también se estaba se estaba acodiando como se dice Patricia Álvarez, pero al no tener una buena regularidad en el Sporting Cristal, y obviamente al no tener continuidad en este momento por por temas de salud, pues, entonces optó solamente con dos porteros que en un microciclo tampoco no es necesario llamar a los tres, ¿No? O sea, simplemente es un microciclo, es ver, es que Gareca lo tenga personalmente, los trabaje a a modo que él que lo prefiera, así que igual que en ese lado no no genera mucha mucha Claro, por ejemplo, Carlos, Iván, en todo caso, este, uno podría pensar este otro arquero de nivel que tenemos para selección, o sea, con ojo con alternativas, bueno, Riva y Nérez, estamos en suplente en Alianza, ¿No? Claro, este, el Pato Álvarez, en Cristal, bueno, está muy participado. Sí, no, 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 no hemos visto. Tema de salud, tema delicado. Sí, claro. De ahí otro, otro, bueno, la U está Carvalho, de ahí Binacional está Fernández, que obviamente no, no tiene. Un blooper ahí. Sí, un blooper de ahí, otro. Más en Muni está el uruguayo Melián, después los grupos están extranjeros, ¿No? En Cinciano está Ferreira. En Steyn está Carlos Grados. Carlos Grados. No hay otro. No hay otro. Ah, podría estar Heredia, quizás. Ah, Manuel Heredia, del Manucci. Manuel Heredia, del Manucci, quizás. Claro, él fue considerado el mejor arquero de la de la Liga 1. Manuel Heredia. Pero yo creo que son dos arqueros, ¿No? Chicos, están vigentes. Sí, sobre todo, sobre todo. Sí, solamente para agregar un poco lo que es de, solamente para agregar un poco lo de Heredia, este, tiene su way in big, tiene nuestro reinicio de la Liga 1 en Movistar, ¿No? O sea, los dos partidos ganó Manucci, a Muni no le han anotado, quizás por ahí, podría ser un punto a favor de Manuel Heredia, pero bueno, en vario caso, sus motivos lo tendrán, ¿No? No sé, se respeta. Claro, es un gusto del comando técnico, ¿No? Así es, yo se respeta. En el tema de la defensa, sí hay novedades. Está, miren, Aldo Corzo, que es habitual en la convocatoria, el regreso de la sombra Ramos, el regreso de Nilsson Loyola, que incluso estuvo en el Mundial, estuvo en el Mundial y las novedades serían Caballero de Muni y Paolo Fuentes de Melgar. Ese Paolo Fuentes es el hermano de Altair Fuentes, ¿No? No, 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 no tiene que ver. ¿Nosotros? El hermano es el otro, el de Manucci, el volante. Ah, ya. Claro, porque había dos hermanos, ¿No? Claro, es el hermano de Altair, es el de el de Manucci, el volante de recuperación. Claro, lo digo porque en un tiempo jugué en Melgar y ya de ahí, bueno, yo le perdí la pista, yo pensé que era él, ¿No? No, es otro. Pero ahí, si este Paolo Fuentes de Melgar, me gusta. O sea, lo de Caballero, sí, de verdad, yo no concuerdo mucho. Bueno, se respetan las decisiones del técnico, él es el que yo creo que más jugador, más zaguero es Chávez para mí que Caballero. Más zaguero. Yo no tenía Caballero. No sé si alguien lo tenía. Yo no tenía Caballero, ¿No? No lo tenía, para nada. Pero bueno. Lo conoce como Bambang, ¿No? A Caballero, en el Mundi. Pero bueno, son gustos del técnico, ¿No? Bueno, Caballero es un jugador, el luchador, es un zaguero recio. A Caballero no le vas a pedir que salga jugando, ¿No? Va la fricción, va el choque. Claro, va el choque, ¿No? Entonces, son diferentes estilos, ¿No? Pero bueno, le va, le da la oportunidad a este Ricardo Areca de convocar. Este Caballero ya estuvo en el Preolímpico, ¿No? Ya estuvo en el Preolímpico. Fue convocado por Solano. Ah, mira. Sí. Fue convocado por, por Solano en el, en el, en el Preolímpico. Pero de lo yo creo que la, el, el que estaba fijo, yo, 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 yo creo que estaba haciendo los méritos de Santillana, más que Loyola. Y. No. Yo. Me queda, no me queda la, la situación, la sensación de que, de que debió ser convocado. ¿A ustedes? Sí, yo te, yo, yo les hago una pregunta. Santillán está jugando mejor que Cristian Ramos, ¿O no? No. Si hablamos en cuándo. Si No, pues en todo caso sería pues el lateral izquierdo. Yo creo que son posiciones distintas. Claro. En todo caso me dirías, Santillán, ¿está jugando mejor que Loyola? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Está mostrando. Para mí también. Pero Santillán también juega de central, creo, que en Cusco, bueno, en Real Garcilas anteriormente lo hacía de central también. Claro, pero más es. Pero lo explotan más el lateral. Claro. Lo explotan más el lateral. Velocidad, potencia, se proyecta bastante. Pero ojo, ojo, en el tema de Loyola también, los últimos partidos, o sea, no, no es ese jugador que está en Melgar, que por ende se ganó su convocatoria, pero, o sea, está haciendo buenos partidos, pero ya para ser llamado a la selección, no sea, no, no sé. O sea, como, como te digo ahí, por ejemplo, Santillán, está haciendo mejor. Pero yo, pero te digo, o sea, para ti el rendimiento, ¿cuál es el mejor rendimiento que has visto en estas dos fechas? ¿De Loyola o de Santillán? De Santillán. A mí me gusta más Santillán. Si me apuras, yo me quedaría con Santillán. Más Santillán. Y entre Caballero y Chávez, ¿a ustedes quién le gusta más? Yo prefiero Chávez. Yo prefiero Chávez. Yo a Caballero, como te digo, ni lo tenía, o sea, para la lista de convocados, ¿no? Creo que Chávez se impone en ese sentido. Claro, este, pero son gustos en todo caso, yo creo que ahí va mucho por el gusto de Gareca, ¿no? Para lo que es un sabero. Aparte, aparte es un microciclo, ya, esto esto no quiere decir, disculpa Ale, que te corte, esto no quiere decir que estos nombres van a estar en las próximas o en los eliminatorios que se va, que se está pensando iniciar en. Claro, esto es como que es su banco. Lo dijo Areña. Lo ha dicho Gareca en la conferencia. Estos nombres pueden cambiar para un siguiente microciclo. Así es, así es. Este es el dibujo, este es el dibujo actual de jugadores que le agradan a Gareca. Para un próximo microciclo, podrían haber otros jugadores que él quiere ver, ¿no? Pero en el dibujo actual esos jugadores le gustan a él, ¿no? Este es su banco de nombres que tiene, su banco de jugadores en este momento, o sea, va a variar, sino que yo lo digo esto porque que hay algunos, veo los comentarios, como ya anteriormente lo he dicho el día miércoles, los hinchas, los cibernautas, ven en redes sociales, no preguntan que con esta, con esta selección vamos a dar pena en las eliminatorias. No, no, esto es simplemente es un microciclo. Del martes hasta el viernes, cuatro días. Martes primero, miércoles dos, jueves tres y viernes cuatro de septiembre. Cuatro días, claro. Que va a trabajar en sirena con este grupo de diecinueve jugadores. Muy bien, en el tema de la volante también hay novedades, en el tema de la volante hay nuevos nombres que están siendo tenidos en cuenta, ¿no? Lo de Pretel, el de Melgar, es Cristal, estuvo en la Copa América, Gareca le tiene confianza, Armando Tacheme, que también ya está en la selección en su momento, en la U. Cristopher González, también ya está en la selección. Y las novedades serían, Rodrigo Vilca, el jugador de Muni, Yamir Oliva, el jugador de la Martín, David Dioses, que es un jugador que estuvo en comercio y ahora está en Muni, volante. No lo tenía. Volante, una de las novedades. Yo tampoco lo tenía. García García, que a mí me gusta, García García. García García sí se ganó su puesto. Me da mucho gusto que lo haya convocado Ricardo Gareca porque es un buen jugador, es un enganche, es un jugador diferente y que lo hemos, este, lo teníamos referenciado desde que jugaba en la San Martín, me acuerdo. Sí. Y después estuvo jugando, estuvo en Guaral, jugando segunda división, donde marcaba diferencia y después lo ha tenido, lo reclutó la Vallejo, ¿no? Así que es un elemento, es la promoción de Orejas Flores, de la promoción de, de ese sudamericano. De Andy Polo. De Andy Polo, de esa promoción es este. Jordi Reina, creo también. De Jordi Reina. De esa promo es. Ah, mira. De Renato Tapio, claro, de toda esa gente. De esa promoción es el buen Raciel García. Y Andesa. Y Andesa. Y Andesa. David, por ejemplo, creo que Yamiro Olivas estuvo, no sé si en un microciclo del Preolímpico, en el Preolímpico, no, Preolímpico, en el Preolímpico creo que estuvo, ¿no? ¿Quién? Yamiro Oliva. Estuvo en el Preolímpico. No, claro. En el Preolímpico, sí, ¿no? Estuvo en el Preolímpico de Solano. Es en cuanto a los volantes. Ahí, ¿quién creen que falte? ¿Quién creen que, de los volantes, quién creen que iban a convocar y quién, y quién las ha sorprendido? Távaro. Távaro, ¿no? Távaro. Távaro. Para que le dé más músculo el medio campo, Alex. Ahora, también, de esos, de esos nombres, bueno, los novedosos son los últimos que han mencionado. Bill, Coliva, Dioses, ¿no? Pretel, ya lo hemos visto más buena ocasión en la selección. González también, Amelajeme por ahí, bueno, con experiencia. Algunos decían, eh, Joel Sánchez también. Algunos decían, apelaban a la creatividad de Joel Sánchez. Bayón también algunos lo piden. Ah, Bayón. 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 Bayón, ¿no? Bayón. La experiencia de Bayón. La experiencia de, 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 de Josemir Bayón. Sí, pues, eh, lo de, lo de Távaro yo creo que pasa mucho también por lo que pasó con él en, en el preolímpico. Él fue desconocido por el tema de comportamiento, ¿no? De disciplina. Entonces. Eso lo manchó un poco. Claro, me imagino que también le hizo la consulta, está Ñol también ahí en el comando técnico de Gareca. Quieren esperarlo, que siga jugando más partidos, ¿no? Que siga mostrando regularidad, ¿no? Para, para volver a, a tenerlo en cuenta. Pero es un elemento interesante, ¿no? Távaro sigue siendo un elemento, y va a llegar a la selección, ¿no? Va a llegar, yo creo que es un momento, va a llegar, ¿no? Pero también tiene que, tiene que demostrar también profesionalismo, ¿no? Que eso es lo básico, ¿no? Eso es lo básico. Sí, sí. Y delanteros, y delanteros, también hay novedades, ¿no? Convoca Aulín Mora, de buen momento en alianza, el extremo por derecha. El Sandro Rengifo, que se lo ha ganado el Chato, ¿eh? Sandro Rengifo de Cantolau. Cantolau, ¿no? Sí, sí, Sandro Rengifo. Kevin Sandoval, también es un elemento interesante. Este Kevin Sandoval de Cristal. Matías Zúcar, el nueve de Muni. Está jugando bien. Y Aldair Rodríguez, el nueve del Deportivo Binacional. Yo creo que cinco jugadores que han, que están en algún momento, y que todos son novedades, ¿no? Todos son novedades. Ninguno había sido, este, bueno, han jugado en selecciones anteriores de menores y todo ello, pero. En menores, Aldair, creo. Primera vez un microciclo en. En absoluta. De los sí. Sí. Sí, Alex, sí. Bueno, una opinión sobre eso, una opinión sobre eso, de hecho, que genera expectativa, ¿no? Todos sabemos que lo de Paolo y lo de la foquita tienen fecha de caducidad, entonces está bueno que inyecte sangre nueva. Y bueno, hay nombres nuevos, bien, bien, bien los hurallas. A mí me llama la atención, más que me llama la atención, me agrada, en todo caso, lo de Mora, que Bengochea lo usaba más que nada el lateral, aquí iría de extremo ofensivo. Sí, sí, pero esa posición no le asentaba bien, yo creo que Areca ha visto eso, iría de ofensiva, ¿no? De extremo, en banda. Y pucha, es un futbolista con desequilibrio, muy ofensivo, tiene bastante material ahí. Y lo de Sandro también, lo de Sandro, que se lo ha ganado, como bien dice Alex, más allá del tamaño, ¿no? Asombre un poco a veces, que es bastante bajo, pero bueno, se lo ha ganado a punche. Zúcar y Aldair, con él que hablamos, con Aldair hablamos, Zipan, tú de seguro lo tienes en mente aún, hablamos para TV y Noticias, y él, de esa fecha, que fue hace unos meses, Alex, ya nos mostraba la expectativa que tenía, la seguridad también, y la convicción, y a él olía a selección. Nosotros le preguntamos en ese entonces, porque se estaba corriendo el rumor de que Gareca lo seguía, que sí lo tenía en cuenta, y justo él nos dijo, no, bueno, él no piensa tanto en la selección, pero si se llega a la oportunidad bien, y si no, pues se va a esforzar el doble para estar. De manera tranquila. Realmente le gustaría, ¿sí? O sea, está tranquilo, está tranquilo. Sí, pero él ya más o menos sabía, ¿no? Que Gareca lo estaba viendo, lo estaba bokeando, él sereno, y hablando de la cancha. Eso es lo que, eso es lo que, lo que tiene que hacer todo futbolista, bueno, hablar en la cancha y no hablar palabras o frases de más fuera de ella, ¿no? Sí, sí. No, definitivamente. Pero yo creo que hay, hay, hay jugadores, definitivamente que tienen un bonito futuro, hay jugadores interesantes en esta convocatoria, y bueno, los va a ver Gareca, pues va a tener la oportunidad de conversar con ellos, ¿no? De verlos, de verlos de cerca, eso, eso es bueno, ¿no? Entonces, yo creo que el tema, claro. Sí, el tema de Kevin Sandoval, bueno, no es titular en Cristal, es una pieza de recambio, pero creo que más, creo que más, creo que más, más fue la temporada anterior en donde jugó, creo que en Ayacucho, si no me equivoco. Ayacucho. Ayacucho, creo que lo mostró en Ayacucho, y también en la última parte del torneo, cuando ya regresó a Sporting Cristal, creo que eso terminó por convencer a Gareca, y obviamente por la buena actuación, el golazo que tuvo ante Boyce, ¿no? En la primera, en el reinicio de la liga. Sí, pero no, pero es jugador. Ese flaco es buen jugador. Sí, bueno, es bueno. Le falta más que el mapa al caldo, nomás, tiene que, tiene que usted darle la receta, si venga, tiene que darle la receta, ¿eh? Pero está como, está como, está como Richie Guardia. Tipo del, 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 del físico de Iván Salcedo, así, tiene que. Claro, por ahí, por ahí. Tiene que engrosar más, pero es un buen jugador este Kevin Sandoval, bueno, bueno, es un buen elemento. Sí, es un elemento interesante. Es un elemento interesante. Sí, sí, sí. Y de los nueves, yo creo que están los mejores dos nueves en el del fútbol peruano en estos momentos, ¿no? Sí. 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 Sí, tal cual. Coincido. Coincido, Alex, coincido. Jóvenes. Y sí, los números hablan, y hoy son, son los dos mejores nueves, los dos mejores delanteros centros del equipo. Que no te cause sorpresa que para el siguiente microciclo pueda estar Aaron Romani, perdón. Ah, ese chico de Cristal. El de Carlos Stein. El de Carlos Stein. El de Cristal, ¿no? Porque ya sé. El chico de Cristal. Se fue por tema también, lo prestaron por tema de indisciplina también, ¿no? Pero que no te sorprenda que en el siguiente microciclo pueda ser él. Ah, es por... Es este... Tiene que corregir entonces, porque es un buen elemento, ¿ah? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Ahora, ahora la... Sí, Alex. Ah, bueno, no, una pregunta. Una pregunta chiquita nada más, para que la gente también esté pendiente de lo que estamos hablando. Ahora, la pregunta será también, ¿con quiénes se quedará? ¿No? Son cuántos ahorita, unos 19. Claro, para la confirmatoria de la oficial del Mundial, de las eliminatorias. Pensando en los extranjeros también. Entonces, yo creo que pensando en eso, yo creo que casi de Carvalho van a repetir. Ellos sí. El tema de las defensas, necesariamente va a tener que convocar a un lateral izquierdo. Y yo creo que Loyola, si lo ha convocado ahora, lo va a respaldar para lo que es este... Eliminatorias. En el tema, y por ahí la sombra Ramos, sabiendo que... Cómo va también la Liga Argentina con... Con Zambrano y... Y con Abram, si ya empieza la Liga Argentina, ¿no? Yo creo que ahí Ramos y Loyola quedarían para lo que es este... Inicio de eliminatorias. Del tema del aburrante, yo creo que queda Canchita González, definitivamente. Canchita. Canchita González. Y dependiendo también cómo va Cueva, cómo va Cueva, si empieza a jugar en Turquía, yo creo que Raciel García tiene la gran opción, ¿ah? Tiene la gran opción para quedar de cara a eliminatorias. Y lo mismo también... Mora. Mora también me parece que podría quedar. Y adelante Aldair Rodríguez Zucca. Sí. Yo creo que Aldair, creo que yo, ¿ah? Yo creo que Aldair, ¿no? Por experiencia. Yo creo que Aldair, por experiencia. Pero en el tema de Cueva, así no juega Cueva va a estar, o sea... No, no. No lo veo Cueva. No lo veo Cueva, Cueva. No lo veo Cueva, Cueva. No lo veo Cueva, Cueva, Cueva. No lo veo Cueva, Cueva, Cueva. No lo veo Cueva, pero te digo, o sea, viendo las posibilidades, son dos fechas, es una fecha doble, ¿no? O sea, tienes que estar en recambios, ¿no? No, en este caso, el suplente de Cueva vendría a ser Peña, ¿no? Que está jugando en Holanda. Pero yo creo que podría dejar ahí una tercera alternativa que me parece, si le gusta estos días que trabajo a Gareca, este, Raciel García. Sí. Yo creo que se le podía ir, como dice, que le llene los ojos, que le llene los ojos. Esta es la oportunidad, esta es la oportunidad perfecta para los jóvenes, los nuevos, ¿no? Como usted dice. Este es el momento adecuado. Así es. Sí, así es. Conocer la lista momentánea, entonces. Así es. Los 19 jugadores, amigos, entonces, ahí está en pantalla, los 19 jugadores, ha convocado Ricardo Gareca para el inicio de este partido. Repetimos, martes primero, el 4 de septiembre, en Videna, el trabajo con estos 19 jugadores de parte del comando técnico de la selección. Acá me, acá no dice este, Yoel Hinojosa dice, yo creo que mejor hubiera sido Santillán por Loyola. Coincidimos, Yoela. Es lo que decíamos, es lo que decíamos. Pero Gareca tiene sus jugadores, ¿no? No cambia, ¿no? Este, Iván. Tiene una base y muere. Claro, Gareca tiene una idea y es lo que nos hemos dado cuenta en estos años ya de convocatorias. Y muere con esa idea. Muere con esa idea, Gareca. No es flexible. Claro, o sea, él dice, no. Lo yo leo es de los míos. Está volviendo a jugar, lo vuelvo a convocar. ¿No? Sí. Y vas a, si él tiene la opción entre el antiguo y el nuevo, él le va a dar siempre la opción al antiguo, ¿no? Quizás más familiarizado, más familiarizado con él. Con él lo conoce, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es claro, el momento actual es más de Santillán que de Loyola. Es más. Sí, pero ¿cómo leí? Yo leí a titular. Entonces, más de cristal, ¿no? Es más, Ale, yo te puedo dar una opinión de mi parte. Entonces, este es el momento adecuado para que Gareca pueda probar jugadores. Para que pueda ver el universo de jugadores en el torneo local. O sea, ya, sabemos que Santillán juega muy bien, que ya está en la selección, que tiene un buen desempeño. Sabemos también el tema de Chávez, también sabemos el tema de Bayón, tenemos el tema de Tabla. Pueden haber muchas críticas con respecto a este llamado. Pero este es el momento adecuado, es hoy, para ver el universo de jugadores que tiene Gareca o los jugadores con los que cuenta del torneo local. Porque del extranjero ya sabemos que son los mismos. Sabemos de Aquino, sabemos de Tapia, tenemos de Cartagena. Claro, vaya mal. Sí, es eso. Simplemente, este es el momento adecuado para ver los jóvenes o para ver el nuevo universo de jugadores que puede contar más adelante. Porque hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que de los jugadores que han estado en el Mundial en el 2018, dos años o tres años desaparecen. O su nivel baja y, por ende, estos jóvenes, no tal vez el caso de Racial García, de Dioses, de Oliva, o quizás de Mora, de Rengifo, de Sandoval, es la que va a resurgir. Sobre todo en el ataque. En el ataque, lo de Paolo y lo de La Fonquita, eso es evidente. Sí, sí, también. Porque Santillán, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene Santillán? Santillán ya tiene 28, por lo menos. Oiga, te lo digo, de Dioses. Por ejemplo, este chico Dioses tiene 24 años, David Dioses. Joven. Joven, joven. Oliva tiene 23. Santillán tiene 29 años, no es tan joven, ¿no? 29, ya. 29 años. Entonces, de acá hasta el Mundial, ¿con cuántos años va a llegar? Claro, o sea... Venta, más de 30 años. Tengo su presente, quizás. Racial tiene 26 años. Racial tiene 26, es de 94. Al Leir y Zúcar no pasan de los 28. Claro. Todos tienen delanteros. Matías Zúcar, el delantero, es menor que su hermano, ¿no? Claro. Matías Zúcar tiene 21. Matías Zúcar tiene 25. No, no pasan de 25. Al Leir, Al Leir, tendría que ser 27. 27. No, 24 no tiene. Es de Muni, tiene 21. Es muy joven. Al Leir Rodríguez, el que me preguntaba... ¿No tenía 24? Al Leir tiene 26. ¿25? Ah, 26. Él es de 94. Ha cumplido hace poco 26 años. Entonces, es un jugador joven, definitivamente. Tiene todavía mucho de hecho. Es un Lloyera. Lloyera tiene 25 también de joven, Ninson Lloyera. En los 24. No hay que tratar de acá también, nosotros podemos tener diferentes, como lo vuelvo a repetir, opiniones. Pero tampoco no hay que decir, no hay que catapultar a los jugadores que quizás, bueno, para algunos son desconocidos. Pero para Gareca no son desconocidos. Simplemente de que ellos le demuestren lo que es el técnico. Al público, a los periodistas, no tiene por qué demostrar nada. Sí, sí, sí. Tiene que demostrar... Tiene 24, Carlitos. Y Amir Oliva tiene 24 años. Caballero tiene 23. Es el 97, el saber. Eduardo Caballero. Los más viejos, se podrían decir, o los más experimentados, quiénes son. Solamente son Cácer y Carvalho. Bueno, y Ramos, Corzo. La Sombra tiene 31. Carvalho es el más experimentado. Carvalho es el más... Es el más... Porque Carvalho tiene... Carvalho tiene... A ver, acá tengo la edad de Carvalho. El señor Bernardo lo tiene chequeado a todos, más que a Gareca. No, lo he mapeado, ya. Tiene chequeadito a todos, ¿no? La magia del Instagram es rapidísima. Tiene chequeadito a todos, ¿no? Carvalho tiene... Carvalho tiene 34. Es el 86. Cácer tiene 30, 29, creo. Cácer. Carlos Cácer. Son los más veteranos. Cácer, los más veteranos. 28, no lo ponga tan... Bueno, 28, 29, 30, he dicho ya, por uno ya. Pero, o sea, son... O sea, yo me refiero de todo este microciclo. ¿Quiénes son los más experimentados? Cácer, Carvalho, Corzo, Ramos... Ramos, sí. Sí, Conchita. Ya he estado antes. Claro, pero... Canchita tampoco no es... Canchita no pasa a los 30 años, señor. No, no, yo me refiero a los más experimentados. ¿26, señor? Experimentados con más experiencia. Corzo tiene 31. O sea, yo me estoy refiriendo a los más experimentados. Con pasado en selección, con varios candidatos. O sea, yo me refiero a... Canchita tiene 27 años. Canchita tiene 27 años. Canchita tiene 27 años. Este chico... Este chico de Cantolao, Sandro... Sandro... ¿Es joven también? ¿O 20... A ver, acá te digo. ¿Es experiencia? Sandro tiene 24 años. Es joven. Es joven, es joven. Es joven. O sea... Es gente joven, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Que tienen mucho, todavía tienen mucho que dar. Sí, sí. Me parece interesante. La convocatoria, como lo dijo hoy en la conferencia, Ricardo Vareca, va a seguir viendo más nombres en otro momento. También habló de otros aspectos, ¿no? En la conferencia de Paolo Guerrero, que había hablado con Paolo. Lo de Ormeño también, está viéndolo. Está viéndolo a Ormeño. Lo dijo hoy en la conferencia. Es una posibilidad. Lo está siendo observado. Pero, también le preguntaron por Raúl Ruiz Díaz, que es un gran jugador, que es parte de la selección. Hablas acerca de Ormeño. Hay que puntualizar algo también. Si en estos meses no está siendo convocado, es ilógico que a un jugador de México lo vas a llamar para un microciclo de cuatro días. Eso hay que tenerlo en cuenta y que los hinchos lo tengan en cuenta. Porque también se está mencionando el tema de Ormeño. O sea, Ormeño podría ser convocado, y obviamente, siendo razonable por la distancia y por la situación que nos encontramos a nivel mundial, puede estar en las eliminatorias. Pero para un microciclo... Para el microciclo. Claro. Eso hay que... Para el microciclo de convocatoria, sí, yo creo que... Este... Hay que aclarar. Bueno, hay que aclarar, hay que aclarar. Porque quizás comentarios malintencionados, reintencionados, siempre hay, pero siempre aclarando las cosas como lo dije el miércoles. Sí, definitivamente, ¿no? Está bueno, está bueno. Muy bien, entonces, a esto del panorama, estaremos siguiendo, informando, en los días que haya los entrenamientos. Lo ha dicho también la jefatura de prensa, chicos, que no va a haber ingreso a los medios de comunicación, todo va a ser en estricto privado, por la situación que nos encontramos, pero que se va a disponer de material audiovisual para los medios de comunicación, ¿no? Todo va a estar en el canal oficial de TVC y Noticias, ¿no? Y como siempre, todo va a estar en el canal oficial, tanto en el Facebook y en el canal de YouTube, que está creciendo de una forma arrolladora. Somos locos, ¿no? Está, estamos ya bordeando ya los 800 suscriptores, me parece, llegando a los... Claro, hay que invitar, hay que invitar a todos. Hay que invitar a nuestros seguidores de Facebook, de Twitter, que entran, claro, de Instagram también, que entren al canal de YouTube de TVC y Noticias, pueden ver las declaraciones de todos los jugadores de los equipos de la Liga 1 Movistar, anécdotas también así por ahí, alguna otra cosita que ocurre a nivel internacional, el tema, por ejemplo, de los goles que hemos estado publicando, cuando Guerrero hacía gol, cuando Ruiz Díaz hizo gol, el tema de la lesión, estamos totalmente al día con toda la información nacional e internacional, así que entren al canal de YouTube de TVC y Noticias, suscríbanse que pueden informarse de todo y pueden ver todo a la orden del día. Así es, así es, así es, ya saben, ingresen al canal de YouTube de TVC y Noticias, también ingresen a nuestra página web, www.tvxnoticias.com, y también ingresen a Incamol, pues no es cierto, Carlitos, Iván Salcedo, ingresen a Incamol, la mejor forma de comprar y vender online, ya saben, a Incamola, van a encontrar de todo en Incamola, ahí está tu tienda virtual, solo aquí, para artículos deportivos, de hogar, infantil, y bebés, mascotas. Para Richi Guardia. Ha agotado todo Richi Guardia del tema de mascotas, para tus engreídos, ha agotado todo. Todos los bonos que le ha tocado del gobierno los ha usado en mascotas nada más. No lo ha usado ahí. Todos los bonos. Se la ha comprado en la mascota, en la mascota. Ahí están los precios de entonces, ya saben, vengan a Incamola, www.incamol.com, la mejor forma de comprar y vender online, la tiene usted en incamol.com. Muy bien, entonces, vamos a seguir con el programa. Bueno, y para variar, ya son 1 y 37 de la tarde, se está yendo rápido. Se pasa volando. Se pasa volando la hora. Y, bueno, también ya se programó, Carlos, antes de continuar con los próximos partidos, ¿te parece si mejor reflejamos un poco la memoria con respecto a los resultados, ¿no?, que se han dado. A ver, a ver, para que puedan ver todos los seguidores. Por ejemplo, no todo empezó con el Binacional, que perdió 3 de 2 a 3, o 3 a 2 contra Cantolao. Cristiano igualó 1 a 1 con Alimza Lima. Municipal perdió 1 a 0 con Cienciano. Manucci ganó 1 a 0 al Deportivo Iacuabamba. UTC perdió 3 a 1 ante el club Universidad César Vallejo. Ayacucho, la sorpresa de esta liga al estar puntero, igualó 1 a 1 con Sport Wacayo. Cusco FC ganó 2 a 0 a un Sport Boys, que de verdad está muy complicada su situación. Universitario venció 2 a 0 a la Universidad San Martín. Atlético Grau de Piura igualó 1 a 1 con Alianza Universidad de Huánuco, que no le ha venido para nada bien el tema de la pandemia, porque está en bajada. Fútbol Club Melgar perdió 2 a 0 ante Carlos Stey, que salió de los últimos lugares de la tabla. Muy bien, ahí están entonces los resultados. ¿La tabla tienes a la mano, Carlitos? Sí, sí. Ahorita la tabla de posiciones está Ayacucho con Universitario de Deportes. Ahorita por acá le encuentro. Acá está. Está puntero Ayacucho con Universitario de Deportes. Vamos con 17 puntos. Ahí pueden apreciar las imágenes. Ahí está, por ejemplo. En primer lugar, culminado en la fecha 8 de la Liga 1 Movistar, Ayacucho Fútbol Club puntero con 17 puntos, con el mismo puntaje universitario de Deportes, teniendo en cuenta que le han quitado puntos por el tema de la deuda. Que ha tenido. Sí, sí. Le han quitado puntos universitarios. Tercer lugar está Alianza Universidad de Huánuco, que también tiene 17 puntos. Ese punto lo mantiene desde la pandemia, porque tiene dos derrotas consecutivas. Cienciano, que está en el cuarto lugar con 13 puntos. Deportivo Binacional, está quinto con 13. Academia Cantolao, sexto con 13 puntos. Carlos Manucci está en la séptima posición con 12. Espor Huancayo, con el mismo puntaje en el puesto 8. Noveno lugar está Cusco FC, igual con 12 puntos. Y Fútbol Club Medgar está décimo con 11 unidades. Ya en la segunda parte de la tabla de posiciones, la Universidad de Sacer Vallejo está en el puesto 12 con 10 puntos. Deporteo Municipal en el puesto 12 con 10. Cristal y UTC están en el puesto 13 y 14 respectivamente. Ambos con 9 puntos. Alianza Lima tiene 8 puntos en la posición 15, con un partido menos, con Deportivo Binacional. En el puesto 16, San Martín, con 8 puntos. Carlos Stein, en el puesto 17, con 7 puntos. Sport Boys está en el antepenúltimo lugar con 7 unidades. Atlético Grau de Piura está en el penúltimo lugar con 4. Y Deportivo Yacuabamba en el último lugar con 4 unidades. Muy bien, ahí está entonces la tabla de posiciones. Y bueno, hay partidos interesantes para esta fecha 9, ¿no? Pero hay partidos interesantes para esta fecha 9. Ahí está la programación, Carlitos. A ver. El día de mañana, sábado, muy temprano a las 11 de la mañana, en el estadio Miguel Grau del Callao, Universidad César Vallejo con Sport Huancayo. A la 1 y 4 en el estadio Alberto Gallardo, Alianza Lima con Cusco FC. Es un muy bonito encuentro esto, entre Alianza y Cusco FC. Y a las 3 y media en el Miguel Grau del Callao, Ayacucho Fútbol Club con Carlos Manucci. El lunes va a jugar a las 11 de la mañana, en el estadio Alberto Gallardo, Cienciano contra Universitario de Deportes. A la 1 y 4 en el estadio de Matute, Academia Cantolao con Sporting Cristal. A las 3 y media, Alianza Universidad de Huánuco con Deportivo Binacional, en el Alberto Gallardo. Y a las 6 de la tarde en Matute, Sport Boys con Fútbol Club Melgar. El día martes, cerrando ya lo que es la fecha 9, a las 11 de la mañana, en la Videna, Carlos Stein con Club UTC de Cajamarca, en el estadio Miguel Grau, Universidad San Martín con Binacional, ya a las 3 y media, en Videna, y a Coabamba con Atlético Grau de Piuca. Ahí está entonces la programación, Iván Salcedo, ahí está entonces la programación. Mira, la U juega con Cienciano, y Alianza Lima con Garcilaso, con Cusco FCA. Los dos cusqueños están jugando. Buenas campañas, han empezado bien los dos cusqueños. Sí. El puntero, Cipan, ¿el puntero con quién juega? ¿El puntero Ayacucho? Ayacucho con Carlos Manucci. El lunes, perdón, el sábado a las 3 y media, en el Miguel Grau del Callao. Y Alianza Universidad, que se ha quedado en este inicio, tiene que jugar con el Municipal, difícil partido. Y eso que en la pretemporada, bueno, antes, en los entrenamientos, antes de reiniciarse la liga, tuvo buenos resultados, le ganó Alianza, bueno, perdió con Cristal, pero sí ha tenido, y eso que Alianza Universidad, bueno, que es el primer equipo, en volver a los entrenamientos. Claro, lo que pasa es que le han frenado la racha, pues. Estaba embalado. Estaba embalado. Una cosa es que te trae la racha, y han pasado cuatro meses, y el funcionamiento te va, te va, no va a ser el mismo, pues, ¿no? No, y aparte que no tienes el durado, ¿no? Se le lesionó su mejor jugador también, mala suerte. Sí, pues. Encima, se lesiona el distinto, el diferente. Y eso, pues, complica todo, complica todo el esquema, y el sistema de juego del equipo. Ahora tiene que ganar ese partido con MUNI, Alianza Universidad, chicos, porque, ya se le, ya está Ayacucho, va ahí también con todo con Manucci, y la U también va a ir en busca del triunfo, ahí con, eh, con el Cienciano, ¿no es cierto? Sí, entonces, ya está más cerca, ya. Sí, tiene que ganar, claro, Obligado. Así es. Obligado, que no saca diferencias, Ayacucho y la U. Y el tema también de, de Boyce con Melgar, ¿no? Tratar de reivindicarse. Boyce, que obviamente, como yo lo dije anteriormente, está en... Para Boyce ha empezado mal. Sí, está en cuidados intensivos, tiene, cada fecha le expulsan un jugador, tiene, creo que he visto, dos bajas o tres bajas por lesión, de ahí estaba viendo que también por tema de COVID, también tiene algunos... Claro, o sea, Boyce empezó mal. Sí, empezó mal. Como tú dices, como tú dices, eh, primero con lo de los infectados, un club que, eh, supuestamente tenía los protocolos bien, eh, bien en mente, pero, un número significativo de infectados, de ahí las lesiones, de ahí, eh, no acompaña tampoco el, el score, o sea, cada fecha, eh, ya eso, se come varios goles, ya eso lo tienes que, ya eso lo tienes que añadir también, lo ocurrido con Cela, encima, encima, sí, parece que esté picado, yo veo dos equipos muy frágiles en este inicio, en este inicio del campeonato, que son Jacobabamba y Boyce, sí, si los equipos no mejoran, se van para la segunda, no le veo mucho, mucho futuro, y a Boyce, está bien bajo, ha estado bien bajo, en este inicio, está mejorando, está mejorando bastante, está en va a pelear, en estos días, creo que, su flamante refuerzo, Fabra, creo que, Parra, 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 no está bien, llega, debe llegar hoy, debe llegar hoy, debía llegar hoy, es jugador de independiente, de Argentina, de Villanueva, Parra, tiene unos antecedentes, sí, tienes a Bulos, que también está, está, este, en recuperación, claro, tienes también a, creo, bueno, tienes a Preciado, tienes a Romaní, tienes, creo que también estaba, Manicero, es amigo de Richie, Manicero, Manicero, Manicero de Richie, también, hay otro, en que jugaba, que estaba en Canadá, si no me equivoco, que fue jugador de universitario, Guti, Guti, creo que también está ahí, o no, ¿cómo, cómo? Dio Gutiérrez, también está ahí Guti, también claro, Guti también está ahí, sí, sí, ahí, se ha reforzado bien, este, para qué, se ha reforzado bien, así es, entonces, pero ahí, tiene fichas, sí, sí, no, lo que pasa es que le está pagando la federación, pues, ¿no? Claro, ah, se está pagando la federación, claro, tal y eso, tal y eso, como lo dijo el de Yacuabamba, ¿no?, el presidente, claro, les está pagando la, le está en la mano la, la federación, claro, sí, 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 buen punto, yo le he dado eso, sí, claro, entonces, ahí está la, la programación, entonces, muy bien, ahí está entonces la programación, de la fecha número nueve, del torneo, apertura, vamos a estar, como siempre, informándola, pues, al momento, en, TVX Noticias, así que estaremos al tanto, de esta, y bueno, finalmente, lo del domingo, no, no se va a dar, ¿no?, será por esta fecha, o ustedes creen que ya el próximo domingo vuelvan, porque ya tienen la, el, según el permiso que ya tiene, tiene el permiso, sí, debería, yo creo que, yo creo que para el otro domingo, ya debe estar, porque obviamente, sacarle permiso, a todos los, no solamente jugadores, como a los técnicos, el tema de, de la movilidad, a ver, el tema también de la utilería, o sea, es una gran, una gran cantidad de personas, ¿no?, yo creo que es por eso, Alex, acá también tengo ahorita, ha salido, bueno, un pequeño dato, que ahorita lo voy a poner, que acaba de, de, de sacar, de acerca de Aldair Rodríguez, ¿no?, que es el goleador, de la liga, de la liga, ya, ahí está, puede ver en Twitter, Aldair Rodríguez, es el goleador, bueno, la tabla de goleadores, tiene seis goles, al igual que el de un Arpajoy, y Danilo Carano, tiene cinco goles, acá, en la, en el Twitter oficial, de la liga uno Movistar, ¿no?, el goleador con la blanca y roja, el nuevo convocado de la selección, y el tocante binacional, suma seis conquistas, en la fase uno, de la liga uno Movistar, al igual que el de un Arpajoy, ahí Rodríguez, convocado para este microciclo, con la selección nacional, una y cincuenta de la tarde, y vamos con el plano internacional, entonces, ahí con Iván Salcedo, con Carlitos y Pan, ¿qué novedades en cuanto al plano internacional?, ¿qué hay de Messi, señores?, ¿qué hay de Messi?, ¿ya se confirma algo todavía? Mira, la novela continúa todavía, más capítulos tienen lo de, continúa la novela, pero, el panorama, no sé si se ha aclarado un poco, pero como te digo, ha aumentado, el volumen de la novela, por ejemplo, en estos días, parece que es hoy, Messi estaría juntando, con los directivos, es lo que se habla en diarios españoles, se estaría juntando con directivos, del club catalán, Messi y Bartomeu, todavía no han hablado, todavía no han hablado, hasta hoy no han hablado, entonces, si es hoy, o en estos días, ya sería un hecho, que Messi se juntaría, con el club, todo apunta, no sé si Pan también maneja esa info, todo apunta, a que Messi, pues, igual, no ha cambiado idea, no está convencido, en el club español, y se iría, por ahí asoma el City, el City asoma, y también el PSG, el PSG, por ahí también está, intentando, convencer a, a Lionel Messi, pero bueno, el City es el que, más suena, yo tengo una información, que con referente, a lo ocurrido el día de ayer, si no me equivoco, o el miércoles, de los hincha del Barcelona, que ingresaron, a las instalaciones, del CAMUNAU, pidiendo, la renuncia de Bartomeu, entonces, ayer salió una noticia, de que el presidente, del Barcelona, mencionó, de que si Messi, dice públicamente, de que se queda, pues entonces, Bartomeu va a renunciar, se va, se va, se va, pero, como anteriormente, lo dijo, Messi, en una entrevista, que estaba viendo, a un medio televisivo, de España, a él, el tanto, el tema del dinero, no le importa mucho, es lo que quiere, es un proyecto, es un proyecto, y este proyecto, que más le está interesando, es el tema, del Manchester City, obviamente, por contar, con uno de los mejores, entrenadores, que ha tenido Messi, como es el Pep Guardiola, tienes ahí, a uno de tus mejores amigos, creo que es su compadre, creo el Kun Agüero, que no me equivoco, un compadre también, del Kun, su mejor amigo, un mejor amigo, claro, y también, con esta posible, llegada también, de Neymar, pero, creo que todo apunta, de que Manchester City, va a ser el nuevo destino, de Messi, a pesar de que se hable, del presidente, de Barcelona, y que los hinchas, lo piden, he visto bastante, bastante fanáticos, del Barcelona, pidiendo que se quede, pidiendo que se quede Messi, obviamente, haciéndole recordar, lo que el Barcelona, hizo por Messi, tal es el caso, costó su tratamiento, que tuvo que pagar, el equipo español, y Messi, pueda ser futbolista, ¿no? O sea, la mayoría, se está agarrando en eso. Ahora, ahora también, claro, eso sí, o sea, yo creo que Messi, es consciente, todos sabemos, pues, que el club español, lo ayudó, en ese sentido, ¿no? El tema de salud, él tenía un problema, no crecía, tenía un problema ahí, y bueno, el club español pagó todo eso. Pero más allá de eso, también, me llama la atención, cómo, cómo está Europa, muy movido por esta noticia, en España, tú bien, surallas, han ingresado al Cap Now, como una señal de protesta, hay algunas tiendas Alex, que se han atrevido, a poner, a poner el, el número 10, ¿no? En la camiseta, de, la indumentaria del City, ya lo dan por hecho, lo han puesto en la 10, en la camiseta del City, la de Messi, todavía con el nombre, Lionel Messi, pero, bueno, paso a paso, pero como dice Cipan, todo parece que, todo parece, conducir a eso, a que Messi sería, al City, y se ha de un trueque, más allá de los millones, más allá de los millones que hay, se ha de un trueque, Gabriel Jesús estaría, el, el nueve brasileño, que fue en el City, que estaría incluido en ese trueque, si Messi llega al City, Gabriel Jesús y dos más, irían a el equipo español. Pero como, como yo le dije, todo, todo club, o aquel club que lo quiera Messi, no, no solamente tiene que tener un, invertir, sino que ver, ver un proyecto, que le puede interesar a Messi. Sí. Yo creo que es el más, el proyecto que el dinero. Sí, sí. Claro, el dinero en estos momentos, no. él ya, ya, por cuántos millones, ganan. Tiene todo, o sea, el tema del dinero, no, para cuatro libros. le preocupa, él quiere un proyecto, lo que quiere él, es levantar la Champions. Sí. Luego de lo que ha pasado últimamente, que le ha caído goleadas, en Anfield, en Lisboa, en Italia también, eso lo ensucia. Entonces, lo que quiere él, más que los millones, es la Champions. Esto es así, así de claro. Hablando del equipo catalán, también hay voladas desde Luis Suárez, como todos sabemos, no está en los planes de Koeman, del técnico holandés, y habla que tiene propuestas de la Juventus, quizá la de un trueque posible, Higuaín Suárez, por ahí, del Ajax, que es lo que suena más, y la MLS, David Beckham, que tiene un montón de billetes también, millonario, se estaría, se estaría solicitando, Luis Suárez. Los Ángeles, Los Ángeles, para que juegue, con este club, no sé que también le caería a Suárez, pero Suárez también está de salida, del club español. Yo ahorita tengo, bueno, pasando un poco lo que es el tema, y aprovechando antes de que se acabe, lo que es el tiempo, tengo una información de Luis Abraham, Luis Abraham, perdón, ¿qué dice? Luis Abraham tiene una acordada, su renovación, por no menos de tres temporadas, con Vélez Ángeles, en la próxima semana, se hará oficial la extensión del contrato, con el cuadro de Liniers. Cabe recordar que el futbolista peruano, estuvo relacionado con el Betis, hace poco, pero la voz principal, del nuevo entrenador, del cuadro argentino, Mauricio Pellegrini, fue fundamental, para ponerle, este candado contractual, a uno de los baluartos, más importantes, del equipo de Vélez. Esto significará, un aumento importante, de cláusula, de cláusula, perdón, para una venta, a futuro. Ahora se manejó, la propuesta, del conjunto español, como el Real Betis, pero las ofertas, puestas, no fueron de conveniencia, para Vélez, quien tiene valorado, a Luis Abraham, de forma muy especial, defensa indiscutible, en la selección, y en el fútbol argentino. Eso es lo que se está hablando, ahorita, de Luis Abraham, que al parecer, va a renovar, por tres temporadas, con el Vélez. Muy bien. Es una cláusula, para una posible, futura venta. Bueno, Cueva ya debe estar en Turquía, no debe llegar, ya debe estar en Turquía, Cueva, me imagino, ¿no? Todavía. Sí, eso, eso es viaje, son horas o días, no horas nomás, horas. Dependiendo, dependiendo, dependiendo si hay vuelos humanitarios, a Turquía también. Claro, es lo que, es lo que, es lo que es de Guayaquil, y de Guayaquil, agarra Europa. Ya. El vuelo, si no se queda esperando por ahí, ¿no? Sí, siempre se queda en vuelos humanitarios, hay un día, ya hay vuelos comerciales, ya. En todo caso, no, no, pero él, si ya se ha ido, es porque ya tiene las conexiones establecidas, ¿no? Claro, ya tiene, pero si yo me refiero al tiempo, no puede demorar un día, dos días, ¿no? Dos días, ¿no? Pero ya está, en todo caso, Cristian, Cristian Cueva, ahí está la foto, la colgamos también en su, ayer en, en, en nuestro fanpage. Muy bien, chicos, algo más que le da, porque ya se nos acabó el tiempo, para variar, eh, la hora ha pasado muy rápido. Pasó volando, sí, tengo una, tengo una más, la última, eh, para los amantes del ciclismo, para la gente fanática del ciclismo, mañana inicia, eh, muy temprano, ocho de la mañana, horario peruano, el mismo que Colombia, ocho de la mañana, el Tour de Francia, Tour de Francia 2020, para la gente que se engancha con el ciclismo, ahí está, ocho de la mañana, hora peruano. Muy bien, este, Carlitos. Nada, simplemente, bueno, agradecer a todos nuestros seguidores, eh, que se hacen achados en, en las redes sociales de, TVQ y Noticias, y acá un saludo para Pablito Peña, decirle, bueno, también una pena, ¿no? Porque dejó el periodismo deportivo, ahora se ha convertido en periodista del Congreso, de política. Está concentrado en el Congreso, nada más ahorita. Pablito Peña. Pablito Peña. Y que llegue a la declaración. ¿Qué ha dicho? No quiere leer su comentario, dice. Usted no quiere leer su comentario, Pablito. No, no hay ningún comentario acá, señor, acá ponemos todo. Yo ya le dije, a nosotros no somos como un programa, que hay a partir de las ocho de la noche. Ese programa se lo dejo a otro rubro, nosotros somos netamente periodísticos, señor. Muy bien, chico, muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Vamos a, volvemos el día lunes, a la, a la una de la tarde, como siempre, desde el fanpage. Y bueno, los invitamos a ingresar a nuestras diferentes plataformas, ¿no? Al Twitter, al Instagram, al canal de YouTube, con muchos, muchos videos ahí, TVQ y Noticias, a nuestro Facebook, a nuestra página web, también www.tvxnoticias.com. A seguir cuidándonos, chicos, a seguir cuidándonos, y volvemos el día, el día lunes ahí, como siempre, a la una de la tarde. Gracias a toda la gente que se ha hecho. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, cuídense. Gracias. 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 Gracias.